Hola gente, ahora quiero presentar un video de broma, voy a escribir un video para hacer algo Hola, si eres luna, si, vi tu anuncio en internet de servicio de escola, llegaría entre una hora y media, cerca de dos horas, o sea por el servicio completo 2000, así es, ah ok, te mando la ubicación y pues ya te espero, una hora de pez, me tardé un poquito porque no me dejaban entrar, te marqué, espérame, nada más me paso al baño rápido, me pongo cómodo y ahorita regreso, ya perdón, eh, si es que tenía que sacar los troncos, y, acá no me presento, yo quiero saber que tan dispuesta estás, porque la verdad, o sea yo soy muy exigente, soy muy exigente, y pues quisiera saber, pues que si estás dispuesta a cumplir todas las exigencias que yo voy a, que yo voy a hacer, por ejemplo, o sea, pero te estoy preguntando a ti, o sea, si, 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 tú me garantizas que voy a terminar. He estado con chifo. ¿Sí? O sea, si me vas a dejar como todo seco, como limón de taquería, si me vas a dejar? Es la recosada, ¿verdad? ¿Sí? Ok, muy bien, limón de es la recosada. Entonces, mira, si quieres entonces ponte, me encantaba esa respuesta, eh, si quieres ponte entonces cómoda, y ahorita vamos empezando, ¿vale? Si quieres, acuérdate, pues, ¿qué te dice? Vamos a empezar, ¿no? ¿Puedes regalitos y juguetes, bebé? Este, no, ¿qué regalos y juguetes? Ah, bien, ¿quieres que sea tu colegial? No, 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 ¿cómo? Es que no te entiendo, ¿cómo? ¿De qué hablas? ¿Para qué es esto? Ah, es que es mi tarea de mi escuela, ¿para qué me ayudes a hacer mi tarea? ¿Tarea? Ah, sí, es para que me ayudes a hacer mi tarea. Es que, pero vamos a empezar con mate, ¿no? Porque la verdad es que estoy bien. A ver, es que estoy bien, pendejo. Yo pedí un servicio. Claro, un servicio sexual. No, 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 es que tú me dijiste, yo leí en tu página que estabas dispuesto a hacer lo que quisiera. Entonces, tengo un chingo ahorita de tarea, entonces, no sé si me puedes ayudar para que la puedas hacer. Pero yo vine para comer. No, yo voy a Loxo, voy a comprar algo de comer, si quieres, me voy a empezar. ¿Cómo? ¿Me vas a dejar? Pues yo no vine realmente para esto, no sé si soy la persona. Claro, todo lo que tú quieras, orales. No, pues entonces, ¿cómo le podemos hacer? Porque, pues, es que necesito terminar. Por eso te dije, no he terminado en varios días. Necesito terminar mi tarea. Por eso, ahorita, eso, eso no me importa. Yo estoy feliz con mi muñeca china. Nada más lo que yo quiero es que tú me ayudes a terminar esto. Yo no necesito sexo. Yo me la jalo todos los días, entonces. Pues, bebé, yo vine a coger. No, es que, por favor, necesito terminar. Necesito que me ayudes a hacer un resumen. Es que, mira, necesito hacer un resumen de Paco el Chato. No, porque no lo terminé el pinche libro. Y también el de Látalas de México. Yo no puedo con esto, con tu tarea de primaria, la verdad. No, no es de primaria, es de universidad. Es que voy para Harvard y me piden que haga un trabajo sobre... Harvard Mamadas. Pero voy por Paco el Chato. Yo no vine para eso, ¿sabes qué? No, es que si no, no te voy a pagar. O sea, yo no te puedo pagar si no me das el servicio. No, que no. Es que, pues, no me estás dando ningún servicio. Pues yo vine a coger, no vine a cuidar niños. Yo quiero estudiar. ¿No quieres que me supere? O sea, yo, por eso te estoy... Te pago, o sea, yo te pago el servicio, pero ayúdame a hacer mi tarea. Pero me estás pagando un servicio para coger. No vine a hacer tu tarea. Yo vine a que me diera, hasta por las orejas, y tú no me estás dando ese placer. Pero, ¿por qué maltratas mis hojas? Pero, ¿por qué las maltratas? ¿Ahora qué vas a hacer? Es que yo necesito que me ayudes a terminar mi tarea. Nada más es lo único que te estoy pidiendo. ¿Tiene algo de malo? A ver, pásame, ¿con quién estás? Diles que vienes por mí. Ándale, rápido, hola señora. Rápido. Que te calles. Es que yo tampoco, nada más. Me estás haciendo perder mi tiempo. ¿Me vas a pagar, sí o no? No, pues, te voy a pagar, pero ayúdame, rápido. Yo no vine a él. Yo no soy un pendejo. ¿Quién es un pendejo? Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué dices que soy un pendejo? Porque un hombre de verdad no anda jugando a la tarea. Un hombre de verdad ya no hubiera dado... Oye, dame el servicio, ya se me antojó. Ya, dame el servicio, ya se me antojó. Pero es que no... Ya, o dámelo ya, rápido, lo hacemos rápido. Yo no quiero comer con un pendejo. ¿Pero por qué me dices así? Ven, cójame acá con el chavo. A ver si no me ha reconocido, si no me ha reconocido, ¿por qué se acuerdan que a la vez después no me correo ante este montero? Si este video llega a 200.000 likes, como todos mis videos han estado llegando, hago el Vida Salvaje 7. Así que si quieren verlo, lleguen a esa cantidad de like. Les voy a dejar aquí mi cuenta de Instagram para que vean los detrás de cámara y todas las cosas que subo fuera de mis canales. La verdad es que están muy divertidas también, así que ve a seguirme si no me sigues. Así que nos vemos y adiós. Adiós.